Sabía que ese maldito José lo haría. Así es. Creo en un solo Dios. El Dios de los cielos que nos cubren. No tengo nada que ver con la religión de Egipto. Todos son libres de escoger. ¿Qué estás diciendo, Amenhotep? ¿Qué significa esto? Por favor, madre. Siéntate y no hables. Ahora, sacerdotes, llévense esta estatua. El palacio de Akenatón no necesitará a Amón. Cierren el templo de Amón también. Este palacio ya no tendrá un templo desde hoy. Les estoy hablando. Saquen esta estatua de este lugar ya mismo. ¡Vamos! Que la maldición de Amón caiga sobre ti. Él nunca te perdonará. Que la maldición de Amón caiga sobre ti. Que la maldición de Amón caiga sobre ti. Que la maldición de Amón caiga sobre ti. ¡Vamos! Nobles, comandantes y dignatarios de Egipto. Desde hoy solo veneraré al único Dios. Y mi nombre ya no será Amenhotep, sino que será Akenatón. Que las noticias corran por todo Egipto. El nombre del faraón de Egipto es Akenatón, el que reza por Atón, el único Dios. Cuando mi fe estaba con Amón, mi nombre era Amenhotep. Pero hoy mi fe ha cambiado. El gran Amón no puede estar en el palacio rodeado de infidelidad y blasfemia. Él los castigará por sus actos indignos. Amón nunca tolerará esta clase de agravios. Amón nunca tolerará esta clase de agravios. Amenhotep debe prepararse para lo peor. ¡Me vengaré! Amón! Amón. 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 Escúchenme, desde ahora deberemos trabajar rápido y con serenidad O no seremos capaces de almacenar todo el trigo que necesitamos Nuestra presencia aquí es para anunciar que estamos listos Recorran todos los pueblos y villas de Egipto y tráiganme la información que necesito Esfuércense para contratar más gente para recolectar los impuestos y un quinto de la cosecha de cada persona del reino ¿De verdad debemos recolectar un quinto de la cosecha de toda persona? No, los pobres están exentos de cumplir con ese requisito Tenemos que conocer el número de familias de cada pueblo y el número de sus hijos e hijas y de personas que viven con ellos La cantidad de artesanos, granjeros y comerciantes de cada pueblo debe ser contabilizada Por último, debemos saber la cantidad de ricos, de esclavos y de pobres que hay en cada pueblo No es fácil determinar la cantidad de ricos y de pobres de cada pueblo ¿Para qué necesitamos saber todas estas cosas? Aunque los ricos solo conocen su propia existencia Verán que los pobres saben no solo sobre sí mismos, sino también sobre los ricos Cuando hay hambruna, mucha gente rica pretenderá ser pobre para evadir los impuestos Usarán ese truco sin duda alguna Siendo así, necesitamos saber a qué personas debemos ayudar durante la hambruna Y a quienes debemos hacer pagar por el trigo Siendo así, necesitamos saber a qué personas debemos ayudar durante la familia ¿Qué sucede, Rodamón? Tengo algunas noticias que quizás le interesen Hoy el faraón declinó la religión de Amón Y se pronunció fiel a Atón Aunque antes se llamó Amenhotep Akenatón será su nombre desde ahora Todos debemos llamarlo así a partir de hoy Atón es otro nombre para el único dios ¿Qué? ¿Se refiere al dios de Yuzarsif? No tengo dudas de que esta conversión es por causa del consejo de Yuzarsif Pero escuché que Akenatón significa hijo del sol Los seguidores de Atón consideran al sol como el símbolo del único dios Quienquiera que esté con Yuzarsif se comportará como él Pero entonces, ¿quién hubiera pensado que un esclavo estaría en posición de decidir el mayor imperio de todo el mundo? Rodamón, ¿has visto a Yuzarsif últimamente? A Nekmahu y los sacerdotes del templo te acusan de todo lo que ha pasado Hoy por hoy es muy peligroso que salga su excelencia Señor Malik ¿Conoce los sectores más pobres de Tebas? Claro Los he recorrido por 20 años He vivido en Tebas por 20 años también Pero la he visto solo dos veces con Putifar Y la señora Zuleika cuando era un niño Entiendo que quiere ver las zonas más bajas y pobres de Tebas, ¿no es así? Debo ver la situación de la ciudad cara a cara No se preocupen Por eso es que me estoy disfrazando Nadie me reconocerá De ahora en más debo ver todo el trigo, el algodón, granjas de papiro, minas y a los esclavos Debo conocer bien la situación de Egipto No se preocupen No lo dejaré solo ni un instante Vamos Malik No se preocupen De nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La gente rica vive con demasiados lujos. Hay que pensar en algo sobre ese tema. Deberían darle parte de su riqueza a los pobres. Por muchos años, un pequeño grupo ha estado explotando a incontables personas de Egipto. ¿Cómo piensas cambiar esta antigua tradición? Dios me apoya, Malik. Tengo planes para ellos. Esta calle lleva al mercado de esclavos y al portal de Siria. ¡Suscríbete al canal! Vengan por sus esclavos. Aquí hay uno joven, fuerte y saludable. Y además tiene buenos dientes. Empezamos con cien monedas. ¿Quién da cien monedas? ¿Alguien compra? ¡Cien monedas! ¡Vamos, compren! Estos trabajarán para ustedes durante este año. ¡Tres mil monedas! ¡Tres mil! Su excelencia Putifar, gobernador de Egipto y jefe del ejército egipcio, ofrece tres mil monedas. Su excelencia Putifar, ofreció tres mil monedas. El esclavo se vende a su excelencia Putifar. ¿Treinta monedas? ¿Solo treinta? ¡Vale mucho más! ¡Es obediente y tímido! Tú me vendiste sobre esa tarima hace veinte años. Putifar me compró por tres mil monedas. ¿Puedes recordarlo, Malik? Claro. Le regresé el dinero a Putifar. Pero encontré al señor Yuz Arzif muchos años después. Estoy contento ya que encontré a mi buen amigo otra vez. Vámonos. ¡O bath silencio y pero No, no, no. ¡Gracias! ¿Cómo es que la gente puede vivir así, en la ciudad que José gobierna? Que Dios nunca me perdone si sigo permitiendo esta crueldad. Cambiaré las condiciones para que todos y cada uno de los opresores sean derrocados. Y para que los oprimidos gobiernen. Todo cambiará. Pobres y ricos se convertirán en iguales. ¡Queremos ver a su excelencia, Yusar Sif! ¡Vuelvan más tarde! ¡No, nos quedaremos aquí! ¡Queremos verlo ahora! ¡Queremos hablar con Yusar Sif! ¡Queremos verlo! ¡Vamos a irnos de aquí hasta que venga! ¡Vamos a consistir! ¡Tiene que venir! ¡Nadie nos moverá de este sitio! ¡Queremos vernos de aquí! ¡Tiene que venir a vernos! ¡Debe escucharnos! ¡Debe atenderlo! ¡Debe atenderlo! ¡Sí, hay que verlo! ¡Debemos irnos de aquí! ¡No nos moveremos! ¡Ahora! ¡Dígale que queremos verlo! ¡No nos moveremos de aquí! ¡No nos moveremos hasta que venga! ¡Yusar Sif! ¡Queremos verlo ahora! ¡Nos quedaremos aquí hasta que salga! ¡Vaya, dígale! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡No nosので! ¡Rebroso que nos escuche! ¡Es que no escucha, Estos Sonidos! ¡Queremos ver a Su Excelencia Yusar Sif! ¡Dígale que venga! ¡Debe atendernos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Do weis no a escucharnos y le hablamos! ¡Astisk quien nos escuchara! ¡Sí, sí, sí! ¡Queremos que ahora nos escuche! ¡¿Qué sucede? ¡Esclavizaron a nuestros hijos! ¡Esclavizaron a nuestros hijos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tiene que hacer algo! Sí, los han esclavizado, se los llevaron. ¡Nos esclavizaron! Tiene que hacer algo. Escúchenme, deben tener calma y ser pacientes porque... ¿Qué pasó, Inarros? ¿Quién es él? ¡Memisabo! No te preocupes. Es solo un rasguño. No te preocupes. Estaré bien cuando tú estés bien. No hables. Llévenlo al palacio. ¡Guardias, aquí! Llamen al médico, Sinue. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vamos! ¡Vamos! No fue un buen final, Ninefer Keptah. Lo intenté, pero cambiarte era realmente imposible. Tu corazón no acepta otra cosa más que el pecado. Lamento que mi persona no haya podido ayudarte en esto. Quisiera que no hubiese terminado así. Llévenlo al oeste y entiérrenlo. Vamos, Malik. ¡Gracias! Muchas gracias. Tu sacrificio me ha salvado la vida hoy. Sacrificarme por el profeta de Dios es una bendición que no cambiaría por nada. Aún te necesitamos. En este mundo tú eres mi único amigo, Mimi Sabu. ¿Vas a dejarme solo tan pronto? Mi sueño es estar contigo durante toda mi vida, sin importar lo que pase. Saludos, señor gobernador de Egipto, Yus Arzif. Dios te saluda a ti. ¿Usted está herido? No. La herida es profunda. La ha resistido bien. No hay de qué preocuparse. Tráiganme harapos limpios y agua tibia, por favor. Haz lo que puedas, te lo pido, por favor. Memis Sabu es un muy buen amigo mío. Debo ir con Akenatón y decirle lo que ha pasado hoy frente al palacio. Pero, ¿cómo sabemos que no hay peligro para el señor Yus Arzif allá afuera? El señor Yus Arzif no debe abandonar el palacio solo. La ciudad no es segura. Es cierto. Yo lo vigilaré bien. ¿Minefer Keptah fue asesinado? ¿Quiere decir que no hay nadie entre los sacerdotes ni entre los seguidores de Amón que pueda librarnos de este maldito infiel? Cada vez tiene más control sobre los asuntos del faraón. Y Amenhotep tan solo se queda mirando pasmado. Ese niño estúpido le ha confiado más que su propia vida. Ni siquiera toma un poco de agua sin consultarlo. Pero conozco a un guardia de las puertas del palacio. Es valiente como para hacerlo. Me ha prometido castigar a Yus Arzif en la primera oportunidad que se le presente, señor. ¿Pero en realidad tú crees que puede hacerlo? Sí. ¿Tienen una idea de lo que nos harán si se enteran de que el templo está detrás de estos intentos de asesinato? Entonces, que no queden evidencias. ¡Destruyan toda prueba! ¿Dices que aquel que mate a Yus Arzif y a Amenhotep debe... ser destruido también? Es mejor que nuestra propia aniquilación en una guerra desigual que además terminará con miles de vidas de Tebas. Podemos olvidar tanto asesinato y muerte despiadada. ¡Imbécil! Es una guerra por la supervivencia del templo de Amón y de sus fieles seguidores. Yus Arzif es nuestro enemigo. Si no lo matamos, él terminará destruyéndonos. Y si nosotros lo matamos, Amenhotep nos matará. ¡No lo habías pensado! ¡Oh, gran Amón! Destruye a nuestros enemigos. No permitas que un extranjero infiel gobierne sobre nosotros. No permitas que el dios falso y desconocido de Yus Arzif sea superior a ti y a todos los demás dioses egipcios. Te lo digo como tu consejero. No es un buen momento para reaccionar en contra del templo. Muchas personas inocentes van a perder la vida y el poder del templo de Amón no podrá ser erradicado. No te preocupes por mí, emperador. No podrán lastimarme. Pero es una tontería. Si han atentado contra su vida, aunque no haya evidencia, no hay dudas de que el templo está detrás de esto. Toleramos a sus espías y sus interrupciones inoportunas. ¿Por qué comenzaron a complotar? ¿Toleramos la conspiración y ahora sin vergüenza han intentado matarte? ¿Qué pasará si tratan de matarte mañana también? Si te lastiman, nos habrán destruido a todos. Si tu intención es derrotar a Necmah y sus sacerdotes, podemos hacerlo hoy, por supuesto. Pero si deseas erradicar la falsa idolatría e instalar el monoteísmo, debes ser paciente. La gente no aceptará una religión a punta de espada. Si su excelencia espera hasta que llegue la hambruna, la voluntad de nuestro Señor Dios traerá la desaparición de Amón y sus sacerdotes. Está bien. Confío en ti, así que esperaré. Así lo haremos. ¿Qué es esto de que quieres viajar? Escuchamos rumores sobre un viaje. Decidí viajar por todos los rincones de Egipto para ver cómo la compra de trigo y la construcción de granjas sigue progresando con el correr de los días. Es realmente duro verte partir, pero no hay opción. Debo aceptar que es tu decisión, porque sé que debes ser lo más sabio. Pensé en atraer a la gente y construir una relación con ella. Si el pueblo considera al gobierno como propio, confiarán en él. Espero poder establecer este vínculo para que la gente entienda que debe almacenar trigo y cultivar lo más que se pueda. Me gustaría verte antes de tu partida. Por supuesto, Alteza. Gracias por ver el video.